Una investigación del servicio postal en nuestra región está en curso justo en la ciudad de Edinburgh. Así es Daisy, y esto debido a que en un vecindario varios hogares han sufrido la pérdida y robo de sus cartas en los buzones del correo. Por tal motivo, somos noticias a las 10, se dio la tarea de investigar esta situación. Durante el día el chofer de este Honda se hace a un lado, se detiene en el buzón del correo frente a la casa, baja la ventana, abre el buzón y toma todas las cartas, las pone dentro del auto y checa de nuevo para ver que tomó todo, arranca y se va del lugar. Ellos saben que no estamos aquí a ciertas horas y es cuando aprovechan y vienen. El sospechoso también hace lo mismo por la noche, deteniéndose en esta casa con las luces del auto encendidas. Después, las luces se apagan justo ahí en el buzón del correo. Nosotros tenemos miedo. El otro día iba a recoger a mi hija a la escuela y cuando iba a medio camino me regresé a la casa porque vi que la empleada de FedEx llegó y dejó unas cajas grandes. El dueño de la casa no quiso mostrar su rostro para proteger su integridad. Lo llamaremos Miguel, y nos comentó que todo su vecindario ha tenido que unirse para poder intercambiar los videos de seguridad de sus hogares. Como su vecino dijo, él era un veterano. Si él es veterano y está muy preocupado por su medicamento. Sí, eso fue lo que dijo. Él comentó que le iban robado su medicina. Esta subdivisión está muy cerca y el vecino de Miguel llamó al sheriff del Condado Hidalgo para reportar a un vehículo sospechoso en frente de su casa. Ellos vinieron, pero el carro era suyo. Nosotros nos cuidamos. En ese vicindario nos preocupamos por cada uno y nos tratamos de proteger de los rateros. Miguel espera que puedan arrestar a ese conductor antes de que nuevamente vuelva a bajar la ventana y siga robando más correo y papeles personales. Con información de Ángelo Vargas, Adrián Gerandi, Somos Noticias.